¿Qué hay, zagales? Soy Kira y esto es la primera hora de Dave The Diver, un juego que acaba de aterrizar en PlayStation 5, o bueno, teniendo en cuenta que es un juego acuático, deberíamos decir, AmeriFan. Dave The Diver, un juego, uno de los mejores juegos de 2023 del panorama indie, una total sorpresa, y es que desde junio de 2023 ya estaba disponible en PC y Nintendo Switch, pero como digo, acaba de llegar a PlayStation y además con doble sorpresa. Por un lado, está incluido dentro del servicio de PlayStation Plus Extra y Premium, por lo tanto, si sois suscriptores, como en mi caso, está incluido dentro de la suscripción y podéis jugarlo completamente al completo, entero, gratis, sin pagar un céntimo más por el juego. Y por otro lado, ya sabéis que PlayStation siempre intenta ver si puede conseguir algún contenido extra para sus juegos, y en este caso, Dave The Diver viene con una sorpresa en mayo, y es que Godzilla, ni más ni menos que Godzilla, va a hacer acto de aparición por el mundo de Dave The Diver. Por el momento, parece ser que los usuarios de Xbox van a tener que esperar a que salga este juego, que seguro que saldrá, porque es un juego que ha tenido un éxito tremendo, y no me extraña, porque a mí solamente esos pixel art ya me enamoran. Soy una enamorada de los pixel art, o sea, un pixel art conmigo lo tiene fácil. Pero es que es precioso de ver esta musiquita que te invita a estar aquí, de tranqui, de chill, cosa que además me hacía falta. Me hacía falta tener un juego de chill, de tranqui, para esos pocos ratitos en los que puedo jugar, que no supone grabar o hacer directos, a los que estáis invitados, ¿eh? Fines de semana ya sabéis que estamos en directo, así que estáis invitados. Y como digo, me hacía falta tener un juego de este estilo, ya que ahora mismo estamos muy a tope con The Evil Within y Final Fantasy VII Rebirth, y claro, fuera de ahí, fuera de todo ese tiempo que le dedico a estos dos juegos en los directos, me hacía falta tener un juego para mí, para esos poquitos momentos en los que quiero estar tranquila, quiero pasar un rato de chill, de tranqui, y Dave The Diver estoy segura de que va a ser mi juego. No sé si me queda algo más que refiero. Hombre, por supuesto, ¿de qué va Dave The Diver? Si es que no lo conocéis. Pues por un lado, The Diver, Dave, que es un buceador, como bien dice The Diver, va a necesitar tener que capturar muchos peces, porque se va a convertir en colaborador o dueño de un restaurante de sushi, y por lo tanto vamos a tener que hacer, como por el día, el trabajo del buceador, que va a pescar el mayor número de peces posible, lo más exóticos posible, y me imagino que cada vez eso se irá complicando más, porque querremos coger peces nuevos, más grandes, más peligrosos, ¿no? Y luego por la noche, tenemos que ir a nuestro restaurante a gestionar, por lo tanto, tiene una mezcla de acción y aventura, con gestión, que yo creo que va a gustar os mucho. Así que no me voy a enrollar más, y vamos a comenzar con Dave The Diver. ¿Por dónde se ha metido el cangrejo? Ya pensaba yo que iba a pellizcar en zona delicada. Parece ser que a Dave le han hecho una propuesta que no ha podido rechazar. Le ha gustado la idea. Y así comienza Dave The Diver. Dave, el buceador. No se lo ha pensado, ¿eh? Le han mencionado el sushi y ha dicho para allá que voy. La verdad es que tenía muchísimas ganas de probar este juego. No conozco a nadie que haya hablado mal de este juego. Todo lo contrario. Otro juego que siempre que me viene Dave The Diver a la cabeza siempre lo relaciono. Yo creo que es por lo acuático, ¿no? Y por el tema de que también tienes que pescar y tienes que gestionar un poco la pesca, que es Dredge. Pero que es totalmente al contrario, ya que Dredge pues tiene sus toques de terror, sus toques de Lovecraft. También me gustaría traer unas primeras impresiones de Dredge. O incluso el juego al completo. Ya lo veremos. Pero ahora estamos con Dave The Diver. De hecho, ambos juegos han hecho una colaboración entre ellos. Vaya, Dave. Has llegado rápido. Y tan rápido si ni se lo has pensado. Por cierto, se llama Cobra. Bueno, me viajaron que me diera prisa. Estaba de vacaciones, ya sabes. Imagina. Y bien, ¿dónde está el sushi? Ay, Dave a lo importante. ¿Dónde está el sushi? No te apresures. Echa un vistazo. ¿Por qué? Mira esa gran fosa azul. Nunca había visto nada igual. No es solo su tamaño. Cada vez que entras en la gran fosa azul, el terreno y su ecología cambian. Lo que significa... Que esto podría ser una oportunidad de negocio fantástica. ¿Qué tipo de negocio? Bueno, podemos hablar de eso más adelante. He oído que te has tomado un descanso del buceo. ¿Y si te animas de nuevo? Yo te guiaré desde aquí. Adelante. Tírate. Esto me da mala espina. Prólogo. Un bar de sushi en la fosa azul. Muévete con la flecha. Ahí vamos. Al agua. Vale, hay que mantenerlo pulsado. Pez ballesta azul. Vale, no, realmente no te permite leer. Vale, esto es en realidad un fallito que suelen tener muchas veces los juegos de ahora. Y es que claro, están acostumbrados a que antiguamente las pantallas de carga eran largas y por lo tanto te daba tiempo a leer lo que te ponían. Entonces ahora te ponen lo mismo, pero el problema es que ahora cargan tan rápido los juegos son casi tan instantáneos a veces que no pueden ni ir ni leer. Entonces deberías poner lo del típico botoncito de, tú le das a la X y entonces la pantalla se quita. Estás en buena forma, venga, a estirar un poco. Intenta llegar a la zona señalada. Con L2 puedes moverte más rápido. Recuerda que así consumirás más oxígeno. Vale, nuestro oxígeno tiene pinta que es el numerito del círculo azul. Bien, parece que no estás para nada oxidado. Te mueves como pez en el agua. Ahora practiquemos con el arma que necesitarás en determinadas situaciones. El cuchillo de buceo. Prueba a usar la gaga contra peces pequeños. Puedes usar la tecla. Círculo. Bien hecho. Rápido y sin contratiempos. Vale, pensaba que tenía que darla a los peces, pero no, parece que con tan solo usarlo. Y por último, no te habrás olvidado de cómo se usa el arpón, ¿verdad? ¿El arpón? Bueno, llevo mucho tiempo sin usar uno. Primero se apuntaba, ¿no? Y luego... Sí, primero se apunta a Deck y luego se dispara. No lo hagas al revés o habrán accidentes. Parece que vas a necesitar practicar un poco. Prueba a usar el arpón para atrapar tres peces, por ejemplo. Apunta con X y dispara con R2. Ahora prueba a hacerlo tú. Vale, así apuntamos y... ¡Toma! ¡Nuestro primero! Nuestro primer pez. Vale, para... parece que para... Vale. Tiene... Vale, pensaba que para retraer el arpón íbamos a tener que hacer también nosotros algo, pero... Pero no, parece que lo hace automático. Uy. ¡Hala! ¿Cómo ha fallado eso? Seguro que vuelves a cogerle el tranquillo rápido. Genial. Vuelva al barco. Vale. Vuelva automáticamente. Bien, ¿eh? Sencillo, ¿eh? Por el momento... Sencillo. Bien. Ahora que lo has dominado, hablemos de negocios. Deck, a ti te encanta el sushi, ¿verdad? Pues claro, ese pescado tan blandito, acompañado de un arroz untuoso. Tío, es de lo mejorcito. ¡Ajá! Pues escucha esto. Tengo un amigo que es cocinero de sushi, pero dejó de trabajar una temporada. Tiene la lengua un pelín afilada y pierde los papeles muy rápido, pero sus habilidades no tienen rival en todo el mundo. Y aquí mismo es donde he abierto con mi amigo un restaurante que vende un sushi sin par. El sushi que vendemos aquí está, eso de pescado fresco capturado en la fosa azul, donde se encuentran peces de todo el mundo. ¿No crees que la gente se volverá loca por él? ¡Niam! Yo ya estoy deseando hincarle el diente. Supongo. Así que... ¿Por qué no te unes tan bien a la aventura? ¿Qué opinas? A ver, me encanta comer, pero no tengo ni idea sobre cocinar. No tienes de qué preocuparte, el restaurante está listo. Lo único que tienes que hacer es bucear para conseguir los ingredientes. No suena mal, ¿verdad? Hombre, acepta. Así que puedo comer todo el sushi que quiera. Bueno, eso no te lo ha dicho exactamente. Sí, claro, mientras lo pague. No puedo esperar a probar el restaurante de sushi al lado de la fosa azul. Se suponía que habría esta noche, pero no estoy seguro de que esté listo. Vayamos a hablar al restaurante. Pulso cuadrado donde indica la flecha para ir al bar de sushi. Allá que vamos. Ya veis que Dave es muy fácil de convencer, ¿eh? Por lo menos con el sushi. Oye, Pancho. ¿Estamos listos para la apertura? Como puedes ver, justo a tiempo. Oh, ¿ya está listo? ¿Quién eres tú? Ah, eres el pescador del que me habló Cobra. Bueno, más que pescar, buceo. Dave, todo ofendido. Vale, en cualquier caso, es un placer. Me llamo Bancho. ¿Y te gusta el sushi? Me encanta. Pentresca de atún, anguila, erizo. Es que solo de pensarlo se me hace la boca agua. La mediocrida que esperaba. Oye, uf. Sí que tiene la lengua afilada, ¿eh? Este Bancho. El sushi es una comida que combina el alma de la tierra y del mar. Simboliza a la mismísima naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las personas solo han probado el sushi más simple. Y tú no eres excepción. Qué vacía aquella vida en la que jamás saboreas las bondades que ofrece la madre naturaleza. Mi vocación es compartir el sabor de la madre naturaleza con... Toma, terremoto. Toma. Pum, 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 pum. Ale, pa, 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 pa. Bueno, eso de la fosa azul acaba de abrir una brecha hacia el inframundo. Y de ahí van a salir, bueno, bueno, va a salir mínimo un kraken. Un terremoto. De ahí, de ahí. De ese terremoto va a salir Godzilla en mayo. Vaya, el interior está hecho un desastre. Sí, parece que vamos a tener que aplazar la apertura de hoy. ¿Sabes? Me he fundido todo mi dinero en la apertura del restaurante. Tendré que recuperar la pérdida de la reparación haciendo negocios. ¿En este estado? Al fin y al cabo, lo importante en un restaurante es el sabor. Primero necesitamos los ingredientes. ¿Has traído algo? Bueno, acabo de pescar unos peces. ¿Solo tres peces? Con esto no tenemos ni para empezar a servir a los clientes. Primero ve a capturar siete peces más. Ah, por cierto. El restaurante solo abrirá al atardecer. ¿No bajará eso las ventas? ¿Crees que deberíamos aceptar clientes sin estar preparados? ¿Solo para ganar algo más de dinero? En realidad, esto no es algo tan raro. Precisamente, justamente en la zona en la que vivo, donde justamente hace unos meses abrieron un restaurante de sushi, precisamente. Que viene todo como muy al dedo. Como anillo al dedo. Justamente, es un restaurante japonés de sushi que solo abre por las noches. Y durante el día se dedican a recibir el producto fresco, a limpiar el pescado y a hacer todas las preparaciones. Para que sea todo del día. Por lo tanto, esto realmente de abrir solo al anochecer no es muy raro. El deber de un chef es preparar lo mejor comida posible con esmero y cuidado, al igual que un guerrero afila su espada con una piedra de afilar. Durante el día tendrás que conseguirme ingredientes de máxima calidad. Vale. Es un poco mandón este Bancho, ¿eh? Acabamos de llegar y ya nos han mandado por segunda vez a pescar. Parece que a Bancho le apasiona su trabajo. Puede que no hable de su vida, pero este tío puede pasarse toda la noche hablando sobre sushi. No había visto a Bancho tan entusiasmado desde el incidente. Me alegra verlo así. El incidente. ¿Qué incidente? Ups, quizás no debí haber sacado el tema. Y es que, bueno, al parecer, el juego tiene, como digo, esa parte de acción-aventura combinada con luego la parte de gestión del restaurante. Pero parece ser que también tiene ahí sus intrigas y conforme vas avanzando también se van descubriendo cosillas interesantes. Bueno, de todas formas necesitamos más ingredientes. Así que primero ve a por 7 peces. Ni uno menos. 7 peces. Vale, parece que tenemos ahí como unos objetivos. Reparación de Bancho sushi. Consigue 100 de oro. Prepara ingredientes de sushi. Captura 7 peces. Pues nada. ¡Al lío! ¡Vamos, Dave! Pez murciélago orbicular. Pez... Sí, es lo que digo. No da tiempo a leer. Vale. Abajo tenemos... Vale, en el L1 me imagino que más adelante tendremos algún otro tipo de herramienta. Igual que también debemos de tener luego más adelante. Es que esto al final va a ser más profundo de lo que parece. Vamos a tener que ir mejorando equipo para llegar seguramente más profundo. Para poder conseguir seguramente peces más grandes. Vale, ahora. Realmente me alegro de... de que para... de que para traer los peces de vuelta no haya que hacer ningún tipo de... de quick time event, de repetición de... de botón. Porque si no... a la larga se podría hacer muy pesado. Lo de tener que estar espameando constantemente ahí la X o cualquier otro botón para... para hacer fuerza. A ver. Probamos a hacerlo a cuchillo. A ver qué tal. Uy. Ahí está. Vale. Y automáticamente lo coge. Vale. Vamos a intentar bajar más. Uy. Uy. Medusas. ¿Podremos con las medusas? Uy. Uy. fallar a esta... a esta altura. ¡Holo! Vale. Es que a lo mejor tiene vida. Puede ser que tenga vida. No. Vale. Parece que tiene vida. Porque el daño sí que parece que le estoy haciendo. A lo mejor así va a ser más rápido. Vale. Medusa huevo frito. Aquí brilla algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué brilla? ¿Qué es? Alka kajime. Especie de alga marina comestible de color marrón. Con un tallo redondo en forma de pilar y hojas compuestas. Tiene un sabor un poco amargo y se utiliza para hacer sopa o como condimento. Vale. Ah, mira. Hay un erizo aquí. Vale. Esto lo puedo coger. ¡Ah! Duele. No creo que pueda coger erizos de mar con estos guantes. Vale. Ahí está lo que os decía. Tendremos que ir mejorando equipo. Tendremos el restaurante también. Me imagino que habrá que invertir en mejoras. Vale. Ahora mismo lo de la profundidad. Estamos a 37 metros. Se ha puesto naranja. Madera. Trozo de madera. Probablemente de los restos de un naufragio. Vale. No sé esto para qué puede servir. Ya hemos dicho que erizos no. Vale. Me quedo sin oxígeno. ¡Ostias! Vale. Vale. Me quedaría un pez más. He fallado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno. Que me voy a ahogar aquí. Vale. Volver al barco. Por supuesto. Madre mía que nos ahogamos. Que nos ahogamos. Que nos han dejado por primera vez solo en el mar y nos vamos a ahogar. Vaya. Parece que has atrapado unos cuantos. A este ritmo nos forraremos en un periquete. Pero mira qué hora es. Tendremos que darnos prisa para prepararlo todo. ¿Por qué no te diriges al bar de sushi? Prepara ingredientes de sushi. Vale. Esto es lo que hemos cogido. O sea. Te hace un resumen de tu inmersión. Se te capturas. Vale. No podemos realmente no podemos no podemos ver nada más. Tenemos ahí abajo dos objetos que es la madera y supongo que el otro será el alga pero no te deja no te deja moverte por el panel. Ah vale. Aquí parece ser que es donde puedes moverte. Tenemos pez cirujano real por 6 doncella por 2 la medusa huevo frito por 1 y el pez león colorado. Finaliza el día y prepáralo todo en bancho sushi. Por cierto solo podrás bucear una vez por la mañana y otra por la tarde. Prepara los ingredientes antes de que sea la hora de cenar. Ah pues mira puedes hablar con él. Ahora que lo pienso nos conocemos desde hace más de 8 años. Por aquel entonces me encantaba bucear cerca de la roca Richelieu. De repente se te cayó del barco el maletín y quisiste recuperarlo. Creía que me había metido en un buen lío. Me dedicaba a vender armas y en el maletín había planos súper importantes. Menos mal que los recuperaste antes de que se echaran a perder. No sé cómo podría haber luchado contra Hans Liedermann sin los planos. Hans Liedermann? Estaba hablando solo. No me eches cuenta. O sea que también va a ser importante como aprovechar estos momentos así para hablar con él vale ya es lo mismo. O sea va a ser importante que aprovechemos estos momentos para hablar si queremos saber cositas. Vale pues al restaurante. Nuestra nuestra primera noche. ¿Cómo van esos preparativos? Creo que casi todo está listo. Genial por una apertura fantástica. ¿A dónde te crees que vas? ¿No te lo ha dicho Cobra? De hoy en adelante vas a ayudarme con el bar de Susie. ¿Cómo? No te entiendo. Vamos a ver. Tiene que salir a pescar dos veces por la mañana y por la tarde y por la noche también. Madre mía. Explotación. Explotación. Cobra me dijo que alguien me ayudaría con el tema de los ingredientes y el servicio. Dijo que yo solo tendría que cocinar. ¿Y quién va a hacerlo si no eres tú? Espera yo nunca he trabajado en un restaurante. Los clientes van a llegar pronto. Te daré un cursillo express así que presta atención. ¿Cómo? Abre ingredientes ahí abajo. Aquí puedes consultar el pescado, los cultivos, la salsa y el resto de los ingredientes que tienes. Por ahora te basta con saber eso. Pásate luego y te contaré más. De acuerdo. Ahora te enseñaré cómo añadir los platos en sí al menú. Antes de vender nuevas recetas a los clientes hay que añadirlas al menú. Existe una receta de sushi para el pescado que conseguiste antes así que intenta añadirla al menú. vale. Tenemos el antías cola de lira el pez cirujano amarillo pez cirujano real azul que es de lo que más tenemos doncella también usa huevo frito y el pez león colorado. Vale. te pone además el dinero que te da este te da 6 de dinero parece la carita esa que se relame parece que es el cuánto le gusta a la gente 11 13 10 13 20 vale. Este es el que más le gusta a la gente 20 16 y lo de lo del plato con los palillos no sé qué quiere decir. Bueno. Supongo que este es el que más podemos ofrecer vale. Por lo tanto vale. Vamos a intentar vender los 8 bien. No parece muy difícil. Todo será mucho más cómodo si ponen los ingredientes en provision out. Te lo repito solo puedes vender la comida que está en el menú. Si te quedas sin ingredientes tendrás que cambiar los platos del menú u obtener más ingredientes. También puedes mejorar el sabor de los platos. Inténtalos cuando tengas los ingredientes suficientes. Usa los ingredientes que has conseguido para llenar el menú todo lo que puedas. Vale. Entonces tenemos 8 raciones del pez sushi o sea del pez sushi y del pez azul. Vale. Vamos a intentar vender este no este era el que le gustaba mucho a la gente el pez león colorado este es el pez que nos ha atacado que también hay que tener en cuenta la mayoría no nos atacaban pero este este ha venido con toda la mala leche a atacarnos. Vale. Vendemos ese vamos a intentar venderlo todo ya que le hace falta dinero. Vale. Estos son los que menos dinero dan. medusa huevo frito mirad luego aquí podrás añadir más platos al menú bronce, plata, oro vale. Por último vale. Este es el que más dinero nos va a dar. Vale. Suficiente. Vale. Gestionar mira. Añadir ingredientes. Ingredientes. Vale. Ahora mismo estoy toqueteando pero vale. En añadir ingredientes lo único que puedes añadir realmente es más pez. Vale. Puede ser que a lo mejor como no tenemos el resto de y esto de provision out ¿Quieres iniciar la provisión automática de ingredientes para este plato? No. Mejorar. Mira. lo puedes mejorar con tres peces eliminar objetos. Vale. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí de pie? Sírveme una taza de té verde para calmar mi se... ¿Es la primera vez que sirves té verde? Sí. Creo que solo he servido refrescos. Yo te enseñaré. Acércate a cobrar. Vale. Nos acercamos. Cuadrado. Sírve la cantidad correcta. A veces los clientes te pedirán bebidas. Usar R para servir la cantidad justa de té verde. Vale. Hay que darle hacia abajo. Bueno. Me lo ha dado por perfecto. Yo creo que por ser bueno, pero me pasa un poco. Los clientes que beban té verde de clase buena o superior pagarán más. Jaja. Como esperaba, el té verde de bancho es una maravilla. Este té me ha abierto el apetito. ¿Tenéis algo de comer? Tan exigente como siempre. ¿Por qué no pruebas a servirle algo de comida ya que estás ahí? Espera a que la comida esté lista. Vale. Está ahí y cobra esperando. acércate a mí y llévate este plato. Puedes correr al servir comida. Utiliza L2 para desplazarte rápido. Ten cuidado con tu energía. Vale. Si se acaba la energía supongo que entonces nos caeremos. Hola. Dices que enviaste el paquete la semana pasada. Pero ¿en qué mundo? Déjame comprobarlo. ¿Qué cojones? Cobra ni siquiera ha comido. Siempre anda distraído. La comida no puede usarse dos veces. Tendremos que tirarla. Eso de tirar comida me da mucha pena. En el bancho sushi la comida jamás se reutiliza. Un mismo plato no se sirve dos veces. Bueno, vale. Vale, yo creo que esto es como una manera de decir que si por lo que sea no llegas a tiempo a lo mejor a servir al cliente ese plato lo pierde. Mantén pulsado círculo para desechar el plato. Parece que todo está listo. Hace mucho que no cocino para clientes y estoy un pelín nervioso. No te olvides de pulsar triángulos después de completar el menú para que el negocio abra. Los clientes pedirán platos del menú. No olvides añadir los platos al menú antes de que abra el bar de sushi. Vale, estoy viendo que allí al fondo hay como unos carteles y esos son los platos y te pones cuántos platos quedan de cada uno de los que hemos puesto. Y hay uno que sale en rojo que es el del pez rojo que nos ha atacado que se ve que es el que hemos tirado a la basura porque el cabrón de cobra se ha ido y encima perdemos el dinero. ¿Será posible? Vale. Mira como mira como le salen cispitas de sudor. Vale. Están pidiendo sushi. ¡Qué buena pinta! ¿Qué me recomienda? Vale, vale. ¿Me lo das? Ah, vale. Tengo que venir aquí. No podrás elaborar tu plato si te quedas sin wasabi. Tritura y rellena el wasabi antes de que se acabe. Vale. Vale, creo que el primero en venir ha sido este. Vale, para usted señora. ¿Para usted? ¿Para usted? Vale, eh. Nadie, nadie me pide té. Nadie tiene té. Pa' ti. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Ah, que estoy limpiando. Increíble, que también tengo que limpiar. Para usted señora. Vale, la del fondo ha venido antes. Vale, eh. Lo hemos vendido casi todo, eh. El wasabi, el wasabi, el wasabi. Oh, vale. Parece que hemos cerrado. Bancho sushi cerrado. Pero no lo hemos vendido todo. Vale. Has ganado una llama del artesano. Puntación de hoy cinco estrellas. Vale, el máximo. Mejores ventas. Sushi de pez cirujano real. Claro, era era de lo que más teníamos. Beneficios netos cincuenta y nueve. Oye, todo puntos positivos, eh. Cocina cincuenta y dos. Otros uno. Propina seis. Venta cincuenta y nueve. Vale, puntos negativos ninguno, eh. Muy bien, eh. La noche de estreno parece que ha ido bien. Por fin he terminado el trabajo de hoy. Me duelen las piernas y la espalda. Espérate de ahí que estás pensando ya en irte a la cama a descansar. Algo te va a mandar. Que tiene toda la pinta de que aquí el único pluriempleado eres tú. Fuiste un poco torpe pero no está mal para ser tu primer día. Bancho Bancho siendo un bancho. La próxima vez esfuérzate un poco más. Supongo que viniendo de ti es todo un cumplido. Sí, vamos vamos a tomárnoslo así. Un hombre de verdad no debería sentir felicidad al recibir cumplidos. Ya estamos. Sí, sí. Venga. Mira qué cara de tristeza que tiene que tiene Dave. En cualquier caso un brindis por la apertura del Bancho Susi. Un hombre de verdad no hace brindis. vaya. Supongo que ese es el que le traía el paquete. Oh, oh, un cracker. Toma. ¿Dónde está mi paquete? Lo pedí hace un mes. Es que a veces con los repartidores te ha ganado hacer eso. Se entiende el muchísimo trabajo que tiene y la prisa que tiene. Pero a veces hacen unas cosas que yo al cracker no entiendo. ¿Eres tú quien ha estado buceando por aquí? Sí, eso creo. Esperar un tío con un aspecto más profesional. Madre mía, Dave, te dan por todos los lados. Hazte respetar, Dave. Hazte respetar. Puedo oírte, ¿sabes? Como sea, ¿puedes hacerme un favor? Pues mira, no dan ganas de hacerte un favor. ¿No has empezado bien? ¿No deberías decirme primero quién eres? Me llamo Ellie y estudo Biología en la escuela de posgrado local. He venido a investigar la zona tras recibir informes sobre anomalías. ¿Te vale? Supongo. ¿Y qué es lo que quieres? Me gustaría investigar la situación ecológica de la fosa azul. Primero necesitaré algas ágar y estrellas de mar rojas. Vamos, o sea que no tenemos ya bastante con conseguir peces para el restaurante. También vamos a tener que conseguirle a esta también sus muestras y sus cosas. No es lo ideal tener solo un ejemplar de cada especie. Mejor consígueme dos de cada. Eso, tú pide. Tú pide. Como si no tuviera yo que... que meterme al agua. Tengo una recompensa, pero bueno, me da igual si no la quieres. ¿Una recompensa? Bueno, no me estaba negando en sí. Solo me gustaría que me lo pidieras con más amabilidad. Mira, me da igual. date prisa, no pierdas el tiempo. Datos ecológicos rojos. Contenido nuevo. Puedes utilizar tu teléfono para acceder a diferentes tipos de contenido. Consulta tus misiones en curso y mucho más. Puedes acceder a los ajustes del juego a través del teléfono. Vale. Ah, mira, me acabo de dar cuenta. Vale, es que yo lo estoy tapando, estoy tapando el radar. Vale. Lo voy a... Me voy a quitar un poquito del medio para que lo veáis por un momento. A ver si... A ver. A ver si fuera capaz. A ver si fuera capaz. Yo no sé ahora mismo qué estoy tocando. Soy... Vale. Ahí lo veis. Hay un radar que pone el día que es, que estamos por la mañana y te da la opción de un salto temporal. Vale, me imagino que es por si... por si no quieres hacer la pesca de la mañana y te quieres pasar directamente a la de la tarde. Vale, tenemos menos 41 monedas. Vale, todavía estamos intentando hacer que cobras recuperen el dinero que han perdido. Todavía no hemos conseguido los 100 de oro, por lo tanto, siguiente objetivo. Datos ecológicos rojos. Consigue dos de algas agar y dos de estrellas de mar rojas. El móvil. ¿Cómo accedemos al móvil? Vale, con el start. Vale, tenemos la mayoría de las aplicaciones las tenemos bloqueadas. Tareas. Vale. Nos podemos mover también. Misión principal. Datos ecológicos rojos. Vale, esto por el momento nada. Calendario. Mira, estamos a 2 de octubre. Correo. Consigue. ¿Qué cojones? ¿Quieres nadar en dinero? ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar coches caros? Llevar ropa elegante. Hazte rico. Es más fácil de lo que piensas. Haz clic en el siguiente botón. Es un secreto. Vale, no, no vamos a tocar cosas raras. Oye, Dave, te bombardean con mucha mierda, ¿no? Consigo un 10% de descuento. Hola, somos Mamboer. ¿Quieres desconectarte todo durante las vacaciones de verano? Nosotros podemos ayudarte. Usa el ticket. Usa el siguiente código promocional al comprar tu ticket. Aprende a volar con Mamboer. Vale, llamadas. Operadora, bancho, cobra. Vale, podemos llamar al parecer. Los podemos llamar. Tiempo, música. Vale, parece que tenemos aquí como una selección de canciones de la banda sonora de Dave the Diver. Álbum, no se han tomado fotos. Calculadora, minijuegos. Sin juegos a los que jugar. Hostia, no me digas que vamos a tener minijuegos dentro de... Vale, y los propios ajustes. Que ya veis que los ajustes del juego son muy sencillos. muy sencillos. El nivel de la música, el idioma y la vibración. Nada, nada más. Vale, podemos hablar con Cobra. Ahora que lo pienso, nos conocemos desde hace más de ocho años. Vale, nos va a decir lo mismo. Vale, pues, al agua, pato. Salima Porti. No me va a molestar ni intentar leer lo otro. No da... No da... Pues ya lo sabemos. Vale, esto que hay aquí, ¿qué es? Estrella de mar naranja. Vale, no es... Oye, ¿y la cacerola esa? Vale, puedo ir más rápido, pero hemos dicho que consumía más oxígeno. Cúrcuma. La cúrcuma es una planta con flores de la familia del jengibre originaria del sur de Asia. Necesita temperaturas de entre 20 y 30 grados y una gran cantidad de precipitaciones anuales para crecer. ¡Eh! Mira, mira la... ¡Oye! 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 Por cierto, puedo... ¿Puedo aprovechar que estoy aquí para... para coger peces? Vale, los corales hay que cortarlos al parecer. Vale, ahí hay más madera. Me faltaría, creo, que una estrella roja, ¿no? No sé si puedo... Tal vez no debería de... de gastar tiempo con esto. Oye, aquí hay otra cosa. Cápsula de oxígeno. Cápsula de oxígeno portátil. ¿Quién te recarga el oxígeno sin utilizarla? Vale, pero... ¿Me lo recarga cuándo? Vale, ¿y esto qué es? Cápsula de rescate. Utiliza la cápsula de rescate para escapar al barco lo más rápido posible. Comprueba primero que no haya peligro cerca. La cápsula tarda un poco en llegar. Vale, he usado el oxígeno que es con triángulos. Mira, otra vez el pez este. El pez cabrón. Mira, y el otro también. Nos hemos ahogado. ¿Qué dice? Cuando te rescaten solo podrás recuperar un objeto. Pues me quedo con la cúrcuma. Como vamos a tener que repetir la misión, lo de la estrella es tontería. Me quedo con la cúrcuma. Y... ¡Ay, mira el pobre Dave rojo! Pero, ¿de verdad me quedas sin oxígeno? ¿O es que he bajado? Puede que no me haya fijado en la presión. Dave, la gran fosa azul parece muchísimo más peligrosa que cualquier otro lugar. Presta mucho atención a tu oxígeno y usa la cápsula de salvamiento cuando estés en peligro para salir rápidamente. Si te quedas sin oxígeno, podré rescatarte, pero solo podrás llevar contigo uno de los objetos que hayas conseguido. Save Dave. Me han dado un trofeo por tener que rescatarme. ¿Pudiste descansar ayer? Vi un montón de peces horribles. No será fácil bucear a mayor profundidad. Sí, me he fijado en que los peces de la fosa azul se han vuelto muy violentos. ¿Habrá algo que les esté irritando? Hombre, pues si le pasa igual que al Kraken, no le llegan los pedidos a tiempo y no le llegan en buenas condiciones, pues... probablemente a lo mejor sea eso. Por cierto, ¿por qué no te llevas una pistola además del arpón? ¿Una pistola? Tengo un amigo que sabe mucho sobre ellas, te lo presentaré. Daz. Madre mía, qué cringe que da el tipo. ¡Guau! Vamos, huele, huele a chitos desde aquí. ¡Guau! ¡Qué de tiempo cobra! ¿Quién es ese tipo con pinta ridícula que te acompaña? Pero bueno, pero bueno, vamos a ver que precisamente tú no estás, tú no estás para hablar, ¿eh? Perdona, pero no es muy amable por tu parte decirle eso a un desconocido. Soy Dev, Dave, buzo profesional. Ayuda. Interesante, pensé que los buzos eran personas atléticas e inmusculadas. Tu existencia pone en duda lo que creía saber. Le dijo la sartén al cazo. Ahí, Dave, contraataca. ¿De qué va esto? Mejor que vayas al gran... Acabo de abrir un negocio muy interesante. Y ahora necesito unas cuantas armas. Daz, necesito tu ayuda. Ayuda. Total, la temporada 2 de... de señorita estrella acaba de terminar. Tienes mi atención. Bien, resulta que he descubierto una fascinante gran fosa azul. El terreno y la ecología de su interior varían cada vez que entras en ella. Lo extraño es que cualquier pieza de equipo que encuentres en ella se rompe cuando la sacas. Me gustaría que no fabricaras un arma que pueda usarse en su interior. Qué interesante. Se podría decir que como fabricante de armas has despertado mi curiosidad. Ayuda. Mi teoría es que cualquier cosa que no esté hecha con materiales que se pueden encontrar en la fosa azul se romperá. Ayuda. Sobre todo las pistolas que cuentan con piezas de precisión. O sea, que tenemos que conseguir nosotros mismos los materiales en el mar. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? vas a tener que demostrar tus habilidades como buceador ante un experto como yo. Así es lo que. No sé por qué debería demostrar mis habilidades ante ti. Tú dime qué necesitas. Como parece que no tienes ninguna pistola empecemos por algo fácil. Creo que necesitaré una cuerda y un trozo de hierro. Lo has oído ¿no Dave? Entra en la fosa azul y consigue una cuerda y un trozo de hierro. Por cierto, si a mitad de camino te quedas sin oxígeno solo podrás volver con un objeto. No lo olvides. Dad el armero. Vale, pues ya tenemos dos misiones. Por un lado tenemos que conseguir cuerda y hierro y por otro lado las estrellas de mar. Madre mía qué triste. Qué triste. He muerto. He muerto en la segunda misión. Y ya estamos en el atardecer. Por lo tanto si si esta inmersión falla me imagino que nos vamos a ir al restaurante con las manos para fiar. Vale, aquí tenemos una estrella. vale, por eso me imagino que habrá que ir cogiendo los... ¡Ay! Voy a ir cogiendo peces porque me da la sensación de que... de que si no cogemos peces... vale, no podemos apuntar hacia abajo del top. Vale, ahí hay otra estrella de mar. Esto no sé lo que es. Cuerda. Vale, perfecto. ¡Ay! ¡Ve! Se me ha escapado. ¡Ay! No estaba atenta. Pues al final sí que va a resultar. El caballito de mar no me lo puedo llevar. Ah, mira, oxígeno. Vale, más cuerda, más madera y oxígeno. Veis, al final sí que hay quick time event. ¡Ay! Es que no, que es que se me... Es que no me da acuer... Es que perdonadme. Perdonadme, pero es que... Vale, eso parece hierro, ¿eh? ¡Ay! Vale, no me puedo acercar. Baja. No bájala ahora, la cabrona. Vale. ¡Ay! Por cierto, ¿dónde me aparece la vida? No me quiero arrimar tampoco demasiado. Vale, ¿qué era lo que nos faltaba? Vale, ahí se ve algo. Vale, esta es la cápsula de rescate. Vale, pero si cojo la cápsula de rescate parece que es que la usamos. Coge eso. ¿Qué es eso? Vale, voy a intentar coger la madera esta y ya hacia arriba. Creo que lo tenemos todo, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Voy a morir. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Me he quedado sin aire porque llevaba apretado el gatillo con el sprint. Ahora mismo, mira, Cobra y yo estamos los dos así, así, en plan, eres gilipollas. Yo, Dave no. Pues nada más podemos coger a Chocum. ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Cómo me puede pasar esto? Es flipante. ¿Con qué nos quedamos? Mira, voy a dar por hecho voy a dar por hecho que ahora vamos a tener que abrir el restaurante y voy a coger comida. El pez vaya hasta Picasso. Madre mía, ¿cómo puedo ser tan gilipollas? ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Efectivamente, finaliza todo. Cañón arponero. Cuerpo a cuerpo, mira, aquí es donde podemos llevar más cosas. Almacenamiento, trozo de madera, probablemente de los restos de un naufragio. Espina de pez león. ¿Por qué llevamos esto aquí? Puede usarse para mejorar armas. Vale, el diálogo es él mismo. Vale, me imagino que será algo a lo que tengamos que estar atentos. Madre mía, qué cagada. Qué cagada. Qué mal, qué mal. No, espérate, el menú. A ver, qué ingredientes tenemos. No, no, no vamos a tener muchas cosas. Aderezo, cúrcuma. De la huerta, el alga. Puso en plato, vale. Por el momento no, no tenemos plato donde podamos usar estos dos ingredientes. Pescado. No, no tenemos mucha cosa, eh, que servir hoy. Vale, vamos a elaborar el menú lo mejor que podamos y a ver. Como veis, no tenemos mucho donde elegir. hace gracia cuando le salen esas chispitas de sudor, a ver. Vale. Vamos, vamos, vamos Que se nos impacientan los clientes Vamos, limpia, limpia, limpia ¿Qué va a pedir usted? Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Oye, pues lo hemos vendido todo También es verdad, eh, teníamos menos cosas que... Teníamos menos cosas que vender Pero lo hemos vendido todo Bancho Susi cerrado Vale, esta vez la puntuación de hoy ha sido un 4,6 No sé debido a qué, tal vez porque teníamos menos variedad Vale, un beneficio neto de 37 Bueno No está nada mal, no está nada mal Me sabe mal, me sabe mal las dos cagadas Pero muchísimo No lo podéis imaginar lo mal que me saben las cagadas que hemos tenido No cambia, no cambia No sé si habrá algo que te indique Que haya cambiado la conversación con Cobra Vale Esta vez A ver si consigo estar más atenta A todos A todos los indicadores Y no cometer cagadas Y no cometer cagadas De llevar el gatillo del teleprint pulsado De... El oxígeno La presión Los... Los quick time events Para... Para cierto tipo de... De peces Vale, este no es del tipo que... Vale, he fallado Vale, he fallado Me gustaría saber dónde está el indicador de vida Quiero decir Me hace daño Pero... En... En qué punto En qué momento Sé yo Que me mata A lo mejor es que me quita oxígeno Puede ser Oye Esto que es Martillo de juguete Me lo quedo Y... Vamos Oye ¿Qué dices? ¿Qué dices? En lugar de... Oye Pero que solo le... Oye Pero devuélveme Devuélveme mi cuchillo Pero es mi cuchillo Me lo he dejado aquí arriba el cuchillo No Oye Pero que quiero mi cuchillo Pero como cambio Para volver a... A tener mi cuchillo Oye Pero que troleada es esta Que yo quería hacerlo hoy bien Oye Pero que troleada es esta Mira, mira, mira Mira la profundidad La profundidad Se pone en rojo Se pone en rojo Vale, no Esos peces Esos peces Me han mirado mal No, no, no Mira, mira Pero que vienen a por mí Vienen a por mí Oye, pero es mi cuchillo No me... Pero mira que me siguen Que me siguen Vale, el hierro Que me faltan Las estrellas de mar Me falta una Vale, vamos Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Oye, pero yo quiero mi cuchillo Mira, oxígeno 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 Vale, nos lo recarga a tope Oye, ahí hay algo No sé si se entrará por ahí Parece que sí Ah, no lo puedo coger Toma Ay, espérate Vale, con uno Lo pongo a dormir Vale, con un martillazo Lo pones a dormir Y entonces Lo puedes coger Ah, no Coño Que me deje Ahora sí Ay, 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 ay Dios, que me mata 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 Dios Me mata Creo que lo tengo todo, eh La leche Que me... Pero que me sigue Que me deje Que me deje Joder Qué mala leche Que tienen los peces aquí ¿No? Venga, se acierta Dave Se va a reír de ti El tipo gordo De las armas No digo nada Vale Vale, que nos llevemos peces Vamos a aprovechar Que tenemos ahí oxígeno Vale, no estamos No estamos Lejos de lo que es la superficie Oye ¿Y esto? Salsa de soja Oye, mire Ideal Si superas el límite de peso Será más lento Si superas una cantidad Aún mayor No podrás llevar nada más Pulsa Star para organizar El inventario Vale, o sea Que llevo ahora mismo 9 kilos y medio De 9 permitido Si le doy aquí Me imagino Que podré Desechar cosas Vale, no vamos a desechar Nada Nos subimos Vale, volver al barco Sí Vale, ya lo tenemos todo Tenemos la Los corales Las estrellas de mar Tenemos Los materiales Para las pistolas Vaya Y pensar que podrías Apañártelas Para traerla de vuelta Creía que ibas a morir En silencio En el fondo del mar O algo así Parece que te he infravalorado Un pelín Muy bien Te enseñaré Cómo hacer un rifle Subacuático Básico Con estos Materiales Primero tienes que descargar La Weapon Soft De DAF En tu teléfono Está bien optimizada Solo pesa 42 megas Más o menos Vale Weapon Soft Nos acaban de desbloquear Una de las aplicaciones Rifle Subacuático Daño 15 Rango 5 Cargador 8 Fusil que se puede disparar Debajo del agua Es un modelo antiguo Pero Por lo que no es muy potente Materiales necesarios Uno de hierro Y una cuerda Genial Has conseguido Todos los materiales Vamos a probar A crear Un arma nueva Es que No me digáis Que estos momentos Así cinemáticos Con el pixel art No molan También muchísimo Y la música La música Es increíble La música Es increíble Está muy bien Seleccionada La música Cuando estás en el restaurante Cuando estás buceando Es un juego Que invita totalmente A estar un ratito De chill Tranquilo De disfrutar Vamos Este juego Es mío Para mí Que me lo voy a quedar Yo para esos ratitos Que os he dicho Equipar el arma Ahora mismo Con una explicación Tan clara Como esta Hasta alguien Como tú Debería haberlo entendido Oye ¿Por qué la gente Es tan desagradable Con Dave? Ah Y una cosa más He hecho Unas modificaciones Que te permitirán Abrir cofres De armas Bajo el agua Guau Cofres de armas No podrás sacar Las armas del mar Pero puede que te sean De utilidad O algo así Ah Además reuniré Información sobre las armas Que consigas Y crearé planos Para ti Las armas que fabrica A partir de un plano No se romperán Bajo el agua O algo así En cualquier caso Este maestro Te estará vigilando Hasta la eternidad Vale Entonces De aquí en adelante Nos encontraremos También cofres de armas Que podremos abrir Pero solamente Para usar Mientras Estamos haciendo Esa inmersión Pero eso Le va a ayudar A él A poder fabricar Armas Que entonces Si que serán Nuestras Y no se romperán Vale Puede fabricar Armas En la weapon shop De Dave Al conseguir un arma Varias veces Obtendrás su plano Lo que te permitirá Fabricar esa arma Sale a cazar Con poderosas armas Las armas Se pueden fabricar Varias veces ¿Has conseguido Traerlo todo? Supongo que te esperaba Supongo que esperaba Bastante poco de ti Bien Me vale de momento Como me has ayudado Con mi investigación Te daré una recompensa Como te prometí Los repentinos Cambios en la situación Ecológica de la región Deberán estudiarse En más a fondo Así que seguiré Necesitando tus servicios Guarda mi número Vale recompensa 70 de oro 5 de aceite de oliva Y 5 de salsa de soja Vaya Dave Has obtenido 100 de oro Buen trabajo Esto servirá Para arreglar Lo que está roto Dame algo más de tiempo Las reparaciones Deben hacerse Con cuidado Espero que los clientes Sigan viniendo Vale También hemos conseguido Reparar El bancho sushi Vale Tenemos bastantes Bastantes Pescaditos Para esta noche Además todavía Nos queda en la inmersión Del atardecer Vale Y además tenemos Fusilero de lomo amarillo Que es nuevo Vale Al tanque todo Elis se ha añadido Como contacto Que ilusión Vale Entonces aquí Ahora tenemos La pistola Que parece Que tenía 8 balas ¿No? Vale Tenemos Tenemos más cuerdas Porque creo que Habíamos cogido 2 Madera Vale Pues como veis Esto es bastante Más profundo De De lo que parece Acabamos de empezar Y ahora mismo Son cosas muy básicas Y no podemos Bajar mucho Pero ya estamos Viéndole Ya estamos Viéndole Que Que la cosa Se irá Complicando Hay peces Que ya de por sí Como mala leche Que nos atacan Ahí tengo mi cuchillo Menos mal Mi cuchillo Oye Eso la va Claramente Vale Ahí había Algo Así que Esta invención Ya totalmente Sin presión Vale Con cuidado A ver Vinagre negro Perfecto A ver ¿Cómo se podía cambiar Aquí? Toma Oye Oye Toma Toma Ahí flipao Ahora que Ahora quien manda Aquí En este mar Mando yo Ya os acostumbraréis Vale Creo que había Una opción En el menú Que te permitía Que en lugar De darle Repetidamente A la X Con mantenerla Te iba subiendo La barra Poco a poco ¿Qué es eso? Oh Pero es que Esto está muy Vale Vamos a ver Pa ¿Y esto? Que brilla aquí tanto Vale Cobre Vámonos 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 No me quiero ahogar Uy Joder Oye Vale Me llevo Todo lo que pueda Me voy a llevar Todo lo que pueda Oye Ahora sí Venga arriba Volver al barco Vale Bastante bien Esta noche Vamos a ir Bastante bien Al restaurante Bastantes peces Y además Hemos conseguido Cositas nuevas Hemos conseguido Hay una estrella De más Naranja Roja Cobre Alguna pieza Por ahí Que no sé exactamente Lo que es Vinagre negro Vale O sea que vamos bien Y además Pececito nuevo El pez Valle está gigante Yo creo que Bancho estará contento Finaliza el día Y prepararlo Todo para El sushi Vale Pues vámonos De hecho aquí Lo tendremos todo Mira tenemos Las estrellas De más Naranja Roja Un fragmento Fragmento obtenido Al desmontar un arma Se utilizará para mejorar Armas Y mena de cobre Mena que contiene cobre Se utiliza para mejorar Armas O sea que bien Vale Lo mismo Lo mismo Pues venga A por nuestra Tercera noche De sushi Y con esto Vamos a dejar Esta Primera hora De Dave the Bieber Que me está flipando Vamos a hacer El menú Vamos a ver Tenemos Tenemos Cuatro De sushi De fusilero De lomo Amarillo Siete moneditas A la gente Le gusta Doce Vale Esto nos deja Quince moneditas El pez ballesta Oye Con el pez ballesta Solo podemos hacer Una ración Una nada más Con lo grande Que era el pez De lo que más tenemos Del pez cirujano Real azul Vale Lo importante Es ofrecer variedad Yo creo que Vamos a ofrecer De esto Que es lo Lo más que tenemos Ocho Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer Tres Un par Y el otro Que Era este No El Ah mira También tenemos Medusa Bueno Vamos a ofrecer Del pez ballesta Gigante Que es la primera vez Que lo tenemos En la carta Pues ahí lo llevamos Estamos oficialmente abiertos Hay los clientes Que no vienen Un poquito Un poquito Un poquito de té Perfectísimo Vamos 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 Aquí tiene usted Su sushi Ahora Luego esto Tiene que ser Una locura Seguramente Lo rápido Que luego Tendrás que ir Será una locura Vale Que no se nos caiga La comida Que no se nos Impacientes Los clientes Vamos a limpiar 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 Venga Venga Ras Ras Que no falte Wasabi Venga Bancho Venga Que me lo Quitan De las manos Me lo Quitan De las manos Esto me Recuerda A que tengo Que probar El Overcookie Que de hecho Creo que lo tengo No se si tengo El 1 o el 2 Pero Pero Tengo que probarlo Porque también Tiene que ser La risa Vale 72 monedas Que hemos ganado Y hoy si 5 estrellas Vale Susi De fusilero De lomo Es el que mejor Ha vendido Mejores ventas De los últimos 7 días El Susi De Picasso Y el Susi De pez Cirujano Azul Claro Es que El de cirujano Azul Es el El típico Que siempre Es Es el primero Vamos Es el primero Que te encuentras Y es el Más normal Pero ya Pero ya os digo Luego cuando Vayamos avanzando Y vayamos Cada vez bajando Más profundo Y tengamos Armas Con lo que coger Peces más grandes Más peligrosos Vale Que un experto Que un experto Te hable Te hable de ellos No sé Encima todavía Va a ser Dave El que te tenga que dar las gracias Porque has venido tú a buscarlo Para que te ayudes Segura a saber más de esa civilización Seguro Si lo sé Ni pregunto La Atlántida Nos va a presentar La Atlántida aquí Vale Adoraban los peces Y tenían branquias Que les permitían Vivir bajo el agua Vivían en las profundidades Del mar De esta forma A preparar El propio Vale Sin embargo Los cambios súbitos En el fondo del mar Provocaron su repentina Y esa es su historia No sé por qué Se ha ido cambiando Los textos Solo Ha ido avanzando Solo Y claro Me ha pillado Totalmente de sopetón Ya cuando me he querido Poner al día Ya me ha Me he puesto nerviosa Vale Pero bueno Yo creo que no hemos Hecho a la idea Una civilización Que vivía debajo del mar Todos creen Que son un mito Y ya Claro Pero se han encontrado Pruebas de su existencia Justo en las inmediaciones De esta zona ¿Cómo? Es un hallazgo fascinante Uno que pondría El mundo académico Patas arriba Una civilización ancestral Bajo el mar Algo que solo se ve En cómics Y en videojuegos Como este ¿Por qué estás tan seguro De su existencia? Mi ayudante Analizó en detalle Un artilugio Encontrado en esta zona Y determinó que no es De ninguna civilización Conocida Además Tiene unos 1500 años Por aquel entonces Aquí no había Ninguna civilización Bueno Sobre tierra Tal vez Bajo el mar Qué interesante Y yo qué pinto En todo esto Verás Es que las inversiones De mi ayudante En Krypton No salieron bien No salieron bien Iba a estar una temporada Fuera Bueno Fuera la cárcel Quieres decir Por eso necesito Tu ayuda Vaya Mi ayudante Me ha dicho Que el artilugio Se encontró A una profundidad De unos 70 metros Te lo pido Echa un vistazo Vale 70 metros Creo que es una profundidad A la que todavía No podemos llegar Porque cuando rozamos Ya los 45 50 metros Ya se pone en rojo En el bar de sushi Estamos hasta arriba No creo que podamos Perdón por interrumpir Vuestra conversación Me llamo Cobra Y trabajo con Dave Espérate que ya viene Nuestro manager Vale Nuestro representante Aquí A querer hacer Sus propios negocios En otra cosa Claro que te ayudaremos Y muy gustosamente Ja 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 Risa maligna Seguro que Seguro que era Ese tipo de risa maligna O sea Ja 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 ¿Cómo? No tenemos tiempo Para nadar por ahí En busca de artilugios Imagina lo que pasaría Si se descubre Una civilización subacuática La fosa azul Se llenaría de turistas En Bansushi No cabría Ni un alfiler Supongo que En eso tienes razón De acuerdo Te ayudaré Qué suerte Por supuesto No te pido Que trabajes gratis Solo faltaba Mejoraré El traje de buceo Que llevas gratis Guau Con un traje de buceo Mejorado Podrás llegar más profundo Esto es algo vital Cuando exploras Vale pues ya tenemos El personaje Que nos va a ayudar Con ese tema Hasta estas cosas Pueden controlarse Hoy en día Con una aplicación Los avances tecnológicos Son fascinantes ¿No crees? Antes de continuar Instalemos la aplicación E-Diver En tu teléfono Vale pues Se nos va a desbloquear Una nueva Una nueva aplicación E-Diver La aplicación E-Diver Te permite mejorar Diferentes equipos De buceo Mejora el equipo Con el dinero Que ganes en el bar De Susi O en cualquier lugar Y explora La profundidad En marinas Déjame enseñarte A usar E-Diver Te instalaré En la aplicación Primero desbloquea Tu teléfono Vale Tenemos distintas cosas Tenemos 138 monedas Mira Cañón arponero Caja de transporte Traje de buceo Vale Esto se supone Que ya lo tenemos Coste 0 Vale Profundidad máxima 80 metros Bien Ahora podrás Adentrarte Un poco más profundo Cuando tengas dinero Suficiente Utiliza E-Diver Para mejorar tu equipo Puedes mejorar Tu traje Tu caja de transporte O tu tanque de oxígeno Obviamente El traje Es para Bajar más profundo La caja de transporte Para poder llevar Más peso Supongo Y el tanque de oxígeno Obviamente Porque Si quieres bajar Más profundo También tendrás que tener Más tiempo Para poder hacer Los trayectos Y por supuesto Más oxígeno Más tiempo También más tiempo De poder explorar Y no olvides Y no olvides que En las profundidades Puede pasar De todo Me pondré En contacto Contigo Capítulo 1 Huellas del pueblo Del mar Bueno pues Este ha sido El prólogo De Dave De Viver Que sabía Que me iba a encantar O sea yo cuando Sé que un juego Me va a flipar Y me va a encantar Lo tengo clarísimo Y ha sido así Como he dicho además En un par de ocasiones Este juego Lo voy a seguir jugando Yo por mi cuenta Porque me hacía falta Un juego De estos De chill De relax De poder Si le puedes echar 30 minutitos Le echas 30 minutitos Si un día Le puedes echar Hora y media Le echas hora y media Ya la propia música Ya te invita Pues eso A relajarte A estar de chill Sin Sin estrés Y me venía bien Un tipo de De juego De este estilo Porque como digo Ahora mismo Prácticamente Todo lo que juego Lo juego Con vosotros Ya sea en directo Que aprovecho Para volver a Invitaros Los fines de semana Estamos en directo A las 8 de la tarde Hora española Los sábados Son días temáticos De terror Y los domingos Pues estamos jugando Cualquier otro juego Que no sea De terror Y bueno Como digo Todo lo que juego Lo juego Prácticamente Con vosotros Ya sea en directo O sea para hacer Vídeos como Como este De The Diver Y me hacía falta Un juego Que diga Lo juego yo Por mi cuenta Para mi Tranquilamente Y The Diver Lo tengo Vamos Cogidísimo Yo lo voy a seguir Jugando Por supuesto Y os invito A que lo hagáis Porque Es tremendo Juegazo Os recuerdo Que si sois usuarios De Playstation Plus Extra o Premium Además lo tenéis Disponible En la suscripción Por lo tanto Más fácil Imposible Y bueno También lo tenéis Disponible Para PC Y para Nintendo Switch Que además Fueron los primeros En recibir el juego Así que con esto Me despido Espero que os haya encantado Tanto como me ha gustado a mí Os espero En próximos vídeos Y antes de iros Que no se os olviden Dejar el like Y suscribiros al canal Que es de las pocas cosas Que quedan gratis Bye Bye